El Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo realizó la entrega de certificados a más de 1.500 nuevos alfabetizados en un acto realizado en la ciudad canadera. Y decir con orgullo, yo vengo del Plan de Alfabetización y aquí estoy, graduándome de médico, graduándome de maestro o graduándome de cualquiera de las carreras que a ustedes les interese. La República Dominicana cada vez se hace más grande La República Dominicana cada vez se agiganta con programas como este y con la indicación de un presidente que cree en la educación un presidente que no desmaya un presidente que nos dice cada día que hay que educar a este pueblo para que este pueblo conozca sus deberes conozca sus derechos y conozca lo que les viene y lo que les corresponde en esta República Dominicana. Adelante jóvenes, adelante distinguidos municipios de esta provincia de Duarte hay que dar el paso y seguir diciendo que la educación es la única esperanza de estos pueblos. Yo quiero felicitarles y decirles que este paso es uno de los más importantes pero el más importante será cuando ustedes salgan egresados de una de nuestras universidades diciéndonos a nosotros y a ellos que sí se puede que la República Dominicana sí puede y por eso estamos aquí celebrando que todos somos ya, ya, por fin libre del alfabetismo. Felicidades y que Dios les siga bendiciendo hoy y siempre. NTN y Dalmis Arias ¡Gracias! ¡Gracias!